Tiro en lida Cargadores en la fechera Listos para cualquier ruido A la orden de las patrones Del señor y de su hijo En la escota personal De la recente de San Bala Muy desechense a volar Que la plaza está cuidada Y si el monje de la ronzo Escuchen esta llamada Que la alcohol aprieta su presa Aunque el peso entra peligro De navegar en dos banderas La muerte será el destino Ellos han cruzado las cuentas De los que se pasan de vivo Sobre aviso No se sientan ofendidos Si las aguas son violenta Pa' que se meten al río Si te esperas nadie muere Lo confirma si el corrido Este amor Solo cargo destinos Sin temor a equivocarnos El que muere No está vivo Y el que viva Está gozando Entre compañeros y amigos La vida no la jugamos No exoneramos pecados De eso es de muy consciente El patrón nos saló La cumplimos en caliente Somos paredes del cartel De mi cartel Sinaloce No hay manera De saberlo El día menos la hora Con la muerte no hay arreglo Y aunque sea bella señora Seguiremos en lo mismo Por mañana y ahora Vamos a continuar con Padre Tomás De problemas como todos Eso no lo ha detenido Chico de buenos corazones Ahora en medio del peligro Me vale ser más buscado ¿Qué hacer es mi gloria mío? Veinte millones de amarillas Les abono en efectivo El dinero es lo de mío Así le esconde su anillo Lo que me puede es mi gente Que no nos gusta el peligro Pero nos gusta el peligro Los bienes vendió Santa Ana El tibio que lo he loco La gente se siga viendo Mejoré a mí mi socio Pa' financiarles las guerras Que tiene por el petróleo Y eso va a pasar el ponte Y yo hasta donde quiera Y te uno merece nada Que arreglan todo el problema Soledad más que directa Y las cuentas son pa' cobrar el cien Pa' volar los aeroplanos Traigo un puernito de chico Y va a sentirse en mis manos Lo arreglamos con billete Lo arreglamos con disparo Lo que les vendió a Santana Decí que te doy y lo compro Pa' que el tanto se iba viendo Mejor háganse mis socios Que a fin no salen las guerras Que tiene por el petróleo Y eso va a pasar el ponte De el petróleo y mil para donde quiera De este moro de la cocina Que arregló todo el problema Soledad más que directa Con Joaquín Luzán Loera